Por ejemplo, Bioprotec es una fórmula, a mí me encanta, porque es súper de nutrición funcional. ¿Por qué? Porque va a llevar esa función específica de proteger estos nutrientes, porque son nutrientes, llevan esa función específica de proteger células para atrapar esos radicales libres y no nada más eso. Si se fijan en la formulación, trae elementos que nos van a dar energía, como el té verde, que es antioxidante, que sí protege las células, pero también trae elementos que ayudan a mejorar la circulación. ¿Se acuerdan de este proceso circulatorio que yo les decía? Entonces, nos ayuda a mejorar ese proceso circulatorio, nos ayuda a proteger. Todo lo que vaya a romper, esto ya es una nueva era de la nutrición. A mí Bio4 me encanta, porque nuestra visión ya es la era de la nutrición funcional, donde ese nutriente lleve un aporte extra.